Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Ya tu sabes quien soy yo, me recalco del montón, cumbiero de corazón, vuelvo en. Dama Gratina y piroma, la fama y el traidor, flor de piedra y hierba brava me enseñó. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Y escucha, que ahora lo sabe, CHP, CHP, CHP. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Ya tu sabes quien soy yo, me recalco del montón, cumbiero de corazón, vuelvo en. Dama Gratina y piroma, la fama y el traidor, flor de piedra y hierba brava me enseñó. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Y escucha, que ahora lo sabe, CHP, 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 CHP. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Y si el pueblo pide, no se lo voy a dar, porque yo soy cumbiero, toco cumbia nomas. Gracias. 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 Gracias.